Yo te ofrezco todo mi amor, mi querido Señor. Señor, a pesar que tú no estás aquí, y eso yo lo sé. Yo te ofrezco todo mi amor, Señor, me escuchas. Tu presencia llena mi corazón, y eres tú, mi Señor. Y tu presencia llena mi corazón, porque me amaste tanto. Y tú me amaste tanto, mi Señor, mi amor, mi Señor. Yo te ofrezco todo mi amor, a pesar que tú no estás aquí. Mi amor, mi Señor, yo quiero verte. Él vendrá otra vez a llevarme, mi querido Señor. Y mi voz, ojo, se desbordará, cuando su rostro veré. Y tu presencia llena mi corazón, porque me amaste tanto. Y tú me amaste tanto, mi Señor, mi amor, mi Señor. Yo te ofrezco todo mi amor, a pesar que tú no estás aquí. Mi amor, mi Señor, yo quiero verte. Mi amor, mi Señor, yo quiero verte.